Oye mi vida, oye cariño, quiero bailar así contigo Quiero tu sonido rotándome, tu cuerpo junto a mi río Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven dame tu pasión por ella, quiero que tú seas mi bella Quiero que mires en mente y que vivamos el presente Ven dame tu pasión por ella, ay ven arrándame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Olé, 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 olé Olé, 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 olé Oye mi vida, que cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que contigo Oye mi amor, dame tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven dame tu pasión por ella, ay ven arrándame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Si te daré mi corazón Olé, 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 olé Que me vengo contigo, sé más que todo lo que quiero yo ¿Estás vivo? ¿Qué haces aquí? A ver señora Silvia, déjeme explicar Para empezar aquí lo más importante para mí es Morena Ay por Dios, no seas hipócrita ¿Cómo va a ser lo más importante para ti Morena si fingiste una muerte? ¿Tú sabes la angustia que pasó mi hija por tu culpa? Mamá, mamá, te juro que yo te voy a explicar todo Pero por favor cállate, lo van a descubrir ¿Qué me importa? Ojalá y lo descubran si es un farsante Siempre cree que eras así, pero que seas capaz Encima de todo Señora, señora, señora Yo le respeto mucho porque es la mamá de Morena Pero déjeme explicarle qué fue lo que pasó No, claro que no ¿Para qué? ¿Para que me digas más mentiras? Una más Ya mataste a mi padre, ¿no? ¿Qué más quieres? Yo soy incapaz de matar a alguien Incapaz Mamá, Leo, te está diciendo la verdad Él no mató a mi abuelo Pregúntale al detective Fragoso ¿Y tú lo estás defendiendo? No, esto ya, esto es una casa de locos ¿Qué haces defendiéndolo a él? Y tú, ya deja a mi hija en paz, por Dios ¿Qué no ves cómo está? ¿Por qué la hundes en estas angustias? Y entiende una cosa Ya Ella no es para ti ¿Sabes por qué? Porque está casada Tu padre te va a necesitar Tienes que estar sereno Chicos Si quieren voy a la casa a avisarle a los demás Gracias Yo voy por un café o un té Mamá ¿Tú le disparaste a mi papá? Bueno, ustedes sabrán que el señor Sireno es muy especial Se ha ganado muchos enemigos Incluso adentro de la casa ¿De la casa o de la familia? Así tienes razón Ya ve que ahora hasta la señora Casandra se apellida Sireno Porque se casó con el joven Fernando ¿Fernando Sireno? Fernando Sireno Bueno, eso dicen Yo no sé si sepan Que incluso exhumaron el cadáver del señor Don Flavio Para hacer el examen de ADN con ese muchacho Y salió compatible Qué raro, ¿eh? Examen de... ¿Por qué raro? Raro Porque, mire Será el Sireno Pero yo Bueno, tengo una latida Me late Que el señor Leo Hernández Es el verdadero Fernando Yo también estoy convencido de eso Oiga, detectiva, gente ¿Recuerda usted la lista de tumbas? Esa, esa que... Que estuvo cotejando usted Sí, la de las víctimas de las... De la fábrica Sireno Sí, esa Esa misma No sé, malito No me podría dar una copia Por lo visto, Yamita Usted no ha tenido avances Al recordar quién es, ¿verdad? No Es que es muy importante para mí Sí, pero... Es para averiguar sobre mi pasado Sí, sí, sí Yo, sin embargo, veo que usted Ahora está más lúcido Más analítico Y habla hasta más Bueno, ¿y qué? ¿De veras sí es muy importante Que me abandones así En medio de la noche? Ay, no sé si se exagera No, pues es que yo creí Que iba a durar toda la noche Nuestra reconciliación ¿De qué me hablas? Te quedaste dormida Estabas roncando, chupo No, es que qué pasó Fueron cinco minutos Además estaba reponiendo energías No te vayas Es que Morena me necesita Yo también A ver, mira ¿Te parece? Ay, espera ¿Te parece si Solo voy a ir, checo Como está Morena Y me regreso? Si quieres, te acompaño No, 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 amor Escuché a Silvia muy preocupada No creo que sea prudente Mejor Voy yo sola Bueno, pero no te tardes Y te espero desayunar ¿Sí? ¿Vas a preparar algo? No, mejor ¿Por qué no pasas Por unas guajolotas Ahí entre ¿Qué son huejolotas? No, mejor No, bueno Tú ven y yo te hago algo De desayunar Gracias Aquí te espero Ok Te veo en ratito Mamá, bien sabes Que si estoy con Óscar Es porque se está muriendo Y yo quiero hacerlo feliz El tiempo que me queda Óscar, está vivo ¿Qué no te das cuenta Que está vivo? Te quiere Te salvó la vida Silvia, Silvia, Silvia ¿Qué? Se la voy a poner muy clara Yo amo a Morena Y la amo con toda mi vida Y desde el momento Que la conocí No he pensado más Que en hacerla feliz Estamos esperando un hijo Es una realidad ¿Sabes qué? Vete de aquí Desaparécete de mi vista Ya Mamá ¿Quién? ¿Quién? Morena, me abres, por favor Ya va ¿Qué no nos dice la verdad Yamita? ¿De verdad todavía no Recuerda quién es usted? Sospecho Sospecho Por eso le estoy pidiendo La lista Ándele ¿Me las puede dar? Las hojas Señor detective Dale una copia Puede venir hoy a la tarde O mañana Bueno Gracias, señor agente policía No les quito más su tiempo Con permiso Con permiso Gracias Que le vaya bien Este Es el loco Este dice No recordar Pero sabe más De lo que dice Supongo que es normal Que me haces Esa pregunta, Gustavo Después de todo Lo que ha sucedido Supongo que es lógico No me estás Respondiendo, mamá Yo estaba muy enojada Con tu padre, sí Estaba muy resentida Me destruyó la vida ¿Le disparaste O no? Amor Les traje un café Gracias, Jojo No, no, Oscar Entiéndelo No puedes pasar No me insistas El doctor dijo Que tiene que estar en reposo Que no, nada la puede alterar Y está muy alterada De verdad Está bien Yo no la voy a alterar Solamente quiero saber Cómo está Pero no puedes No puedes pasar Porque tú sí la alteras Entiéndeme que Isela Hola Qué bueno que llegaste Bien Morena te está esperando No hace más que llamarte Y llamarte Así que por favor Pásale Claro Rápido, rápido Con permiso Gracias A ver, Silvia Isela puede pasar a verlo Y yo no puedo pasar Yo la voy a inquietar Yo conmigo no se tranquiliza Sí, sí Sí, la inquietas La pones mal Perdóname que te lo diga Mejor vete a dar una vuelta Tú también tranquilízate Y al ratito que sea tranquila Ya vienes Sí, Oscar Por favor, te lo suplico Gracias Dile que la amo, ¿sí? Sí, sí No sé no se olvstak No sé no se olviden de ser